Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí esta nena ¿Quién puede parar de tocarme y antes controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lejos te convierte en tierra Pon una mano arriba Sin cura sola Dan media vuelta Y sacude duro No te quites ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Tú le vas a piaba Tu vas a piérreo Tu vas a piacer duro Buenas a piacer duro T Entwicklung Si a piacer duro Buenas a piacer duro ¿Quién puede pasar? ¿Quién puede pasar jam зач al presente? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!